Bueno, pues ahora tenemos también el enorme placer de poder entrevistar a una de las judocas más grandes que ha dado el judo español, como es Esther Sanmiguel. Todos ya lo sabréis, pero bueno, qué contar de ella. Dos veces campeona de Europa, tercera del mundo, quinta olímpica, tres olimpiadas, o sea que bueno, pues una pasada judoca. Hola Esther. Hola José. Pues nada, nos gustaría que nos hablaras un poco, ahora en esta etapa como entrenadora del equipo junior, ¿qué les puedes aportar a los judocas? Bueno, yo creo que primero es una etapa muy bonita, en la que todavía, bueno, pues siempre digo este comentario y es como el salto ya al gran nivel, aunque tengo la sensación de que se está adelantando de esa etapa. Pero bueno, lo que yo puedo aportar a estos chicos, bueno, pues está claro que cuando tú has pisado el tatami, has sentido, tienes las sensaciones y al final se vive lo mismo, bueno, pues puedes ayudarles, puedes adelantarles, puedes tranquilizarles y bueno, creo que es un poquito nuestra labor. Al final, a nivel técnico, es verdad que también cambian muchas cosas, están día a día con sus entrenadores y bueno, no puedes cambiar cosas a última hora, pero bueno, pues esa aportación siempre que tú ves desde fuera es buena. ¿Y qué diferencias encuentras entre el equipo, cuando tú eras junior, ¿no?, entre el equipo nacional junior, cuando tú estabas en él y el actual? Bueno, yo creo que nosotras, jo, tengo el privilegio de haber vivido una etapa muy bonita en el equipo junior. Siempre he sentido que éramos una piña, que a día de hoy continuamos, porque muchas de este equipo, muchos de ellos estamos aquí todavía. Y como decía antes, creo que se está adelantando esa etapa, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimos cadetes compitiendo, entonces, como digo, vivimos muy deprisa, incluso la exigencia es mayor y como que la etapa cadete se está adelantando a esta etapa junior, ¿no? Luego, hay un detalle que, lo mismo, en esta generación se vive a golpe de botón, tú quieres algo, pulsas y lo tienes al día siguiente, ¿no? Y una medalla olímpica no llega así. Los valores tienen que permanecer y ese sacrificio, esa entrega y ese afán, siento que lo teníamos más en nuestro equipo. Puedo estar equivocada, pero es una sensación que sí que noto, ¿no? Sin embargo, a ellos enseguida rinden, se rinden, no hablo de manera particular, pero sí general. Y esos valores cuesta hoy en día, ¿no? Y tienen que poner más de su parte porque, como digo, las medallas no llegan a golpe de botón. Bueno, como competidora ya hemos dicho que has conseguido todo, ¿no? El sueño de muchos lo has conseguido. Me gustaría saber qué esperas del judo, ¿no? ¿Qué te gustaría que te diera el judo? No sé, ¿qué sensación tienes cuando estás con ellos? No sé, sobre todo, ¿qué esperas del judo, no? En esta etapa como seleccionadora y también, bueno, a nivel personal en otro lado. Bueno, yo creo que el judo ya me ha dado muchas cosas. Bueno, para empezar, la persona que soy es también gracias al judo. Y, bueno, pues a día de hoy, vivirlo desde el otro lado, como seleccionadora, ves también muchas cosas que antes igual no te dabas cuenta. Por eso también eres capaz de entender que hasta que tú no vives una experiencia o hasta que no la sientes, por mucho que le digas a un niño, igual no lo va a captar. Entonces, tiene que sentirlo, tiene que vivirlo. Y, bueno, pues me aporta muchas cosas. Sigue enseñándome cada día y, desde luego, bueno, pues el ambiente que hay, como aquí ves a la gente, ves a tus amigos, ves nuevas caras, bueno, pues me proporciona muchas cosas positivas. Pues me alegro muchísimo, Esther, que hayas hablado un ratito con nosotros y, bueno, pues muy feliz de estar contigo. ¿Querías decir algo más? Sí, sí, que entre ellas me aporta el estar hoy contigo, que, bueno, ha sido un compañero genial, tenemos muchas experiencias fantásticas y, bueno, es un placer siempre estar contigo. El placer es mío. Voy a despedirme de esta entrevista, que todavía no lo he hecho, pero le voy a dar dos besos porque, aparte de ser amiga, pues la admiro muchísimo. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Gracias.